NALGAS FIRMES Muy buenas chicos y chicas a las nalgas firmes, estamos en el capítulo 28 de ARK, el crepúsculo de las almas. Recuerden los secretos que tanto de Karr como de Dark con las tablillas y los diccionarios también los tenéis debajo de la descripción incluida mis redes sociales, así que vamos a darlo todo ya con el capítulo. Estaba aquí, recordatorio de que Tajana se libró del volcán, lo que pasó con la madre de Dark en el anterior capítulo para situar. Y ahora vamos a buscar a Samson, que nos estaban diciendo que nos estaba esperando arriba a saber por qué. Has venido, Karr. El vino aquí es muy bueno. Si hubiera también mujeres bonitas, sería el paraíso. Vaya, siento mucho no serlo bastante bonita. No, no me referí a ti. Es decir, obviamente. Polet, no te metas con alguien al que le debes la vida. ¿Has bebido demasiado? Ya me gustaría. Nadie se fija en mí. ¿Lilia esto? ¿Tajana lo otro? Ya te vas. ¿Habéis visto? Karr la ignora completamente. Sí, ya he bebido más de la cuenta. ¿Ah, sí? Pero mis hombres, Boomer y Buster, se han ido a alguna parte. Estaba a punto de ir a buscarlos. Vale, iré a buscarlos. Esperarnos aquí. Oh, gracias. Lo siento. Llevan pañuelos azules, así que los reconocerás. Gracias por el detalle. Boomer y Buster llevan pañuelos azules. Seguro que intentan ligarse a alguien, como siempre. Bueno, ¿de quién lo habrá aprendido? Déjame en paz un rato. Ando un poco deprimida. Ya, seguro que será eso. Creo que luego volví a bajar y hablaba con... ¿Cómo se llamaba este hombre? Spencer. ¿Has visto a Samson? Sí. Vale. Deja que me encargue de todo. Al fin y al cabo, eres el héroe que liberó a Spistia. Todos te esperan arriba. Pues vamos por aquí. Vamos a seguir hablando con más gente. Porque no dejan de ser diálogos nuevos, ya lo sabéis. En una ocasión infringí las diez reglas de la taberna y me pelé. Por eso el dueño no me deja entrar. No sé, no podemos entrar al pub para celebrar un día como hoy. Ah, vale. Yo pensaba que había dicho otra cosa diferente. ¿Cómo se han ido los hombres malos? Mi hermano mayor ha dejado el entrenamiento de camuflaje y ha salido de su escondite. Pero seguro que quiere que juegue a otra cosa dentro de poco. Ajá, vale. Has de ser que se escondía tanto ahí. ¿Puede ser? Tengo entendido que derrotasteis al ejército de Didwale. ¡Asombroso! ¿A qué te dedicas? Soy comandante del cuerpo de defensa. ¡Caramba! Comandante del cuerpo de defensa. Mola aún más que la resistencia. Vale, voy a fundar un cuerpo de defensa infantil y seré el jefe. Tendrá muchos miembros. Bueno, al menos mi hermano. Vamos a decirle... Soy mensajero de tu madre. ¿Eh? ¿De mi madre? Todavía no es hora de irme a casa. Vamos, juguemos un poco más. A ver, señor. En la actualidad, Espistia está llena de ciudades industriales, pero... Se dice que hace mucho se la llamaba la Tierra de los Espíritus. Supongo que es normal que el desarrollo del país lleve... Aparejado la pérdida de su espiritualidad. Casi la digo bien a la primera, porque... En fin. Estas palabras cuando me pillan, me pillan. Estoy muy contenta. Ahora puedo volver a salir sin tener que preocuparme. No es que piense en nadie en particular. Y no aguanto a los tipos como ese del pañuelo, que vino antes a hablar conmigo. No me gustan los prepotentes. Por cierto, ¿sigue por aquí? Estaba claro que el tipo del pañuelo que vino a hablar conmigo estaba desesperado. No aguanto a estos tipos. A ver... Mis hijos ya pueden jugar en la calle. Y sé que no les pasará nada. Muchas gracias. Lo que pasa es que se tiran todo el día jugando. Deberían hacer los deberes. Va, aquí hay uno. O un ligoncete. Como Samson. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Luego me lo cuentas. Samson pregunta por ti. Está listo para partir. ¡Oh, maldita sea! Justo ahora que avanzaba. Venga, ligoncete. Creo que tengo que irme. Lo siento. Soy un humilde pájaro migratorio. Voy y vengo una y otra vez. No te pongas triste, cielo. Imaginaré tu sonriente cara cuando me acueste esta noche. Si vuelvo a esta ciudad, tú y yo... No creo que debas hacer esperar a tu capitán tanto tiempo. Sí, vale. Ya lo sé, ya lo sé. Es hora de irse. Este tío es un negrero. Un día voy a dimitir. Ya verá entonces. ¡Maldita sea! Gracias. Era un poco prepotente. No me gustan las conversaciones estúpidas. Y infusivas. Prefiero a un hombre más franco. Lo recordaré. Pobre car. Cuando elija un hombre, veré si puedo ofrecer una vida estable a una familia. Eso es lo básico. He bebido demasiado. Tengo que tomar el frasco y despejarme. ¿Ha dicho frasco fresco? No me he enterado muy bien. Pero quiero seguir disfrutando de la fiesta. Lo que queda de semana. Tengo que tomar el fresco y despejarme. No sé por qué pensaba que tenía frasco. No quiero ser aguafiestas ahora que todo el mundo se la pasan grande. Pero me gustaría que se dieran prisa en ejecutar a Tachana. Mi hijo pertenecía a la Resistencia y el ejército de Dithwell lo mató. Bueno, no digo que lo matara a ella, pero es la única que queda en la ciudad y creo que debe pagar por ello. A mi hijo lo mataron los Dithwell y quiero justicia ejecutar a Tachana. Ah, ha dicho algo más. Cuando pienso en que los Dithwell mataron a mi hermano, no puedo evitar sentir rencor hacia alguien que ayudó a Tachana. Lo siento. ¿Más críos? Cuando estaban los hombres malos, no podía salir de casa. Ahora estoy muy contento. Puedo andar por ahí todo lo que quiera. Hasta los niños se dan cuenta cuando hay más libertad. Niña, lo que sea, aves. Cuando sea mayor, voy a ser mecánica. Los hombres no son los únicos que pueden hacerlo. Me gusta jugar con las máquinas. Di que sí. Y decías otro diálogo más. De mayor, voy a ser la mejor mecánica de todos, Ulfas. La pérdida de nuestra libertad y su posterior recuperación hace que nos sea más preciada. Eres el héroe que ha salvado nuestro país. Ojalá pudieras quedarte a vivir aquí. Y aunque fuera así, algo me dice que no le gustaría a Kar. A Kar le gusta más rollo que también haya naturaleza, árboles, animales, ríos. Y esto es como un rollo muy fábrica. Y a mí, sinceramente, vivir aquí no me gustaría ni a mí. Muchas gracias por salvar a Esbistia. Te has esforzado mucho para ayudarnos. Y ni siquiera eres de nuestro país. No sé cómo agradecértelo. Muchas gracias por salvar a Esbistia. Ah, vale. Pensaba que era otra. Vale, ahora me imagino que entrará aquí para buscar al otro. Y seguiremos hablando con más. Comprendo que la gente quiera tomar algo para celebrarlo. Pero nosotros preferimos poner de nuevo en marcha esta planta. ¿Hago más? Además de Ruz Kanik, idolatramos a otro mecánico. Se llama Rinjo. Y tanto él como Ruz son de la misma generación. Háblame de Ringo. Ringo sobresalía en el desarrollo de medios de locomoción. Por lo visto, solía fabricar mininaves de alta tecnología con las piezas recuperadas de la chatarra. A la gente del pasado era muy útil. Los mecánicos nos dividimos en dos escuelas, las de Rush y las de Ringo. A veces nos peleamos por quién de las dos era mejor. Vamos a decirle... Ringo no me interesa. Creo que la mayoría de la gente no le interesa la mecánica. Para que las máquinas viejas sigan funcionando, tenemos que hacer revisiones minuciosas. Nuestra labor no solo consiste en fabricar cosas. Eso es. Un momento. Ahora mismo estoy un poco liado. Ahora ya verás. Cuando hable con él, ¿cómo te voy a quitar el lío? ¡Oh! Eres tú, Ocar. Ahora estoy ocupado. ¿No puede esperar? Samson pregunta por ti. ¿Está listo para partir? ¡Oh, maldito sea! Justo ahora que avanzaba. Vamos. ¿No quieres recapacitar? Por un momento pensé que le iba a decir... Oh, cielo. Luego nos vemos. O no sé qué. Intentándole llegar. Como ha dicho que todos son los ligoncetes. Pero claro, estamos hablando de un juego que se creó en el 2003. Y aquí tema gay como que no. ¿Acaso no es un treco e justo? ¿Diez minerales de cristal por una hélice de elevación? Valen. El valor de las cosas ha cambiado desde que el ejército de Didwell lo destruyó todo. Bueno, aún así, se supone que tus hélices de elevación son de buena factura. ¿Qué dices? ¿Un trato especial que quede entre tú y yo? Aparte de beso y llámame por teléfono. Pero si no nos conocemos. Si no te gusta, déjalo. Como quieras. Esperaba que... Como somos ingenieros, nos ayudaríamos... Mutuamente. Como lo pone todo ahí entre paréntesis. No creo que debas hacer esperar a tu capitán tanto tiempo. Maldita sea. Eso es todo por ahora. Quizá la próxima vez. No sé. Si quiere rebajar el precio, tendrá que ser un poco más persistente. Le gusta probar suerte. El truco para regatear consiste en ser agresivo al principio. Y luego comenzar a hacer concesiones poco a poco. Pensé que iba a volver por aquí, pero no. Sigue hablando también con esta gente también. Mi campo son las euronaves. Pero los de Didwell destruyeron todas las euronaves que habían en Spistia. ¿Y si nos dejas el búho real? Si me pagáis, quizá. Vale, siguiente gemelo, que son por lo menos seis. Soy nuevo. Y por eso hago de recadero entre los departamentos. Quiero llegar a la cima. ¿Otro gemelo? Que se parece el que estaba ligándose. Los de Didwell destruyeron todas las euronaves del país. Es un desastre. Pero ya verán. ¿Algún día fabricaremos nuevas euronaves? Ya no sé ni qué voces poner de diferentes, pero bueno. Qué bien que consiguiéramos apoyarnos para tomar la fortaleza de la montaña. Sois muy buenos, muchas gracias. Vamos, todo es diálogo, de todo ha cambiado. Muchísimas gracias y cómo se nota y qué felicidad. ¿Cómo anda el búho real? Tal vez sea el momento de ponerte al corriente sobre el cañón. De rayos. Creo que no me interesa, no voy a hablar de ninguna. La primera vez que no me interesa saberlo. Si por ejemplo fuera los diccionarios que te dicen lo de el espíritu del viento, el espíritu de las piedras. Muy bien. Bueno, si necesitas que te explique algo más, vuelve cuando quieras. Además, ya os he dicho que tanto el pirón como el aeronave no la voy a utilizar porque ya tengo tanto los personajes demasiado ya entrenados y normalmente la gente solo utiliza para ir más rápido, para no entrenar tanto y ya directamente usar. Para que me entendáis, esta opción de la aeronave con el pirón sería como los eons de un final o las invocaciones para también utilizarlos en un caso que no queramos chetar tanto a los personajes y que vayamos un poco más rápido, más al grano y ya está. Es verdad que el cañón de rayos es un arma muy potente, pero lo más importante es contar con alguien que sepa usarlo bien. Sabía que lo lograría, Scar. Creo que ya he hablado con todos, pues ya está. Ahora sí que puedo volver con Samson. Parece que Samson y su banda vuelven a irse para dar guerra al ejército de Didwell. Ah, ah. El... Gantz. Sería estupendo que se convirtieran uno de nosotros. Pero no creo que vaya a pasar. Maldita sea. Probé con algunas de las frases del capitán, pero fue un desastre absoluto. Bueno, y también depende del porte, de quien lo diga y que no significa que los mismos consejos funcionan igual. Maldita sea. ¿Cómo se ha podido aprovechar de mí ese viejo mecánico cuando ando cortísimo de materiales? Ay. ¿Y Paulette? Vamos a ver a Samson y a los demás. Les debemos mucho por salvarnos. ¡Eckar! ¡Muchas gracias! Por fin puedes ponerte en marcha. Bueno, el ejército de Didwell era nuestro proveedor. Ahora que no están, se nos ha acabado el negocio. Se me ha ocurrido que vamos a atacar por sorpresa al Meshist. Se van a llevar un buen susto. Me gustaría preguntarte una cosa. ¿Qué? ¿Por qué nos mentiste en la costa de Wilbur? Nos dijiste que Lilia estaba en catena. Oh, eso. ¿Acaso importa? Lo pasado pasado está, ¿eh? ¿Andas también tras la piedra de la luz? Se puede ganar mucho dinero con algo que quiere todo el mundo. Como ladrón, sería una buena pieza. No cabe duda, pero la piedra de la luz no me interesa tanto. Entonces, ¿por qué me mentiste? En aquel entonces no te conocía lo suficiente. Pensé que debía esperar un poco y asegurarme de que podía confiar en ti. Y bueno, que aparte que es un ladrón y él ya se nota Kar que no... Que desprende que como que es un príncipe, un comandante importante, pues no quería que lo delataran o algo. Al fin y al cabo, están un poco escondidas su grupo y su zona, ¿no? ¿Significa eso que ya confías en mí? Supongo. En ese caso, ¿por qué no luchamos juntos? Los dos queremos derrotar a los Dithwell, ¿verdad? Lo siento, pero tengo otras cosas que hacer. Además, si te juntas con un ladrón, perderás todo el respeto que te tiene la gente. Ya formáis muy buen equipo por vuestra cuenta. Podéis enfrentaros a Dithwell sin problemas. En cierto modo, sí. Sí, así se hace, Samson. Eh, no te emociones. Pensé que decía Paulette, lástima. Como era la única chica que le decían que estaba buenísima. Y ahora no viene. Bien, así están las cosas. Bueno, vale. Lo comprendo. Aún así, si sigues con lo que estás haciendo, seguro que nuestros caminos se cruzarán. Eso espero. Bien, ahora sí que me voy. Hasta luego. ¿Qué pechonalidad tan peludo que tiene Samson? Entonces, ¿nosotros también nos vamos? ¿Irnos? ¿A dónde? Tonto. Aunque hayamos perdido la Piedra del Fuego y a Lilia, nuestra misión no cambia. Tenemos que detener a Darhan. Vamos a por él. Ya lo sé. No me llames tonto. No deberías reírte de un príncipe. Además, llevas menos tiempo que nosotros en la banda. Uy, cuidado. Por eso no se puede reír. No te pongas de mal humor, Maru. No es muy principesco. Vamos, pues. Adelante. A veces cuando la gente me preguntan lo típico, ¿no? De... ¿Tú harías directos? Y yo digo no. No haría directos. Porque básicamente yo soy muy perfeccionista. Pero no por... Ay, es que quiero hacerlo todo bien y quiero que me digan que soy un 10 en todo. No. Pero la gente que somos muy perfeccionistas. Que nos gusta tener el volumen bien puesto. La intro, el logotipo, las redes sociales. Todo bien organizado. A mí en un directo eso no... Me pone nervioso porque no. Es todo muy directo. Y si estoy tosiendo se va a grabar. Si hay un vecino que me interrumpe y estoy enfadado se va a grabar. Y si hay algún fallo técnico eso se va a grabar. Y no. Yo no podría. Y entonces la parte buena es que como ahora estoy con lo de... Que no paro de toser. Puedo tomar mi agua, cortarlo. O si estoy tosiendo puedo parar un momento esa parte. Y cuando ya esté bien ya puedo seguir en la grabación. Intento sacarle información sobre Dark Hunt. Pero no quiere contarme nada. Parece que quiere que le demos una lección en la cárcel. Tachana creo que no me dirá nada, ¿no? ¡Gal! Está como pensativa. Vaya. Bueno, pues ahora sí. Vamos a irnos por la zona del mapa. Y a ver qué ocurre. Vamos, por aquí. ¡General! Car, voy a llevar a Tachana a Katena como prisionero de guerra. Me aseguraré de que vaya a la cárcel. Déjalo de mi cuenta. Tachana. Vamos, pues. ¿Qué haces? Andando. No puedes caminar. Car, déjame ir contigo. ¿Ah? ¿Qué? Hasta ahora he vivido como Dark Hunt me ha ordenado. Pero a partir de ahora, quiero averiguar lo que es correcto por mí misma. ¿Qué narices estás diciendo? Sé que probablemente no te importa. Pero no quiero renunciar a todo y ser uno de esos perdedores. Te lo suplico. Dame otra oportunidad, por favor. ¿Cómo puedes esperar a que alguien confíe en una persona que traiciona con tanta facilidad? Sé muchas cosas sobre los de Dithwell. Podría serte muy útil. Se está marcando un farol porque no quiere ir a la cárcel. Confía en mí, Car. Ni hablar. No dejes que te engañe, Car. Te traicionará otra vez. No deberías confiar en gente así. Tienes razón. Tachana no merece ni que la escuchen. Ser blando con la gente no te convierte en buena persona. Yo sinceramente estoy de acuerdo a veces con esta frase. Pero hay excepciones. Pero a veces es cierta esta frase, ¿eh? No lo olvidéis. Tachana, luchemos juntos. Car. Es una locura. No lo voy a permitir. Ah, otra vez no. Típico. Así es, Car. Es como es. La creo cuando dice que quiere cambiar su modo de vida. Y aunque coincido en que debería pagar por lo que ha hecho, no creo que meterla en la cárcel sea la solución. Estoy seguro de que podría sernos muy útil. Y si me traiciona de nuevo, es que no tengo buen ojo para la gente. ¡Qué blando! No lo soporto. Car. Gracias. ¡Uh! Sonrisa. No pasa nada. Estoy seguro de que tenerte en nuestro bando hará que la lucha sea más intensa que nunca. La amabilidad que has demostrado puede ser bastante fuerte para cambiar el mundo. Igual que ha cambiado mi corazón. Siento interrumpir. ¿Y qué pasa con Darham? ¿Por qué estás tan enfadada? ¿Quién ha dicho que estoy enfadada? Tachana, por favor, dino si sabes hacia dónde se dirige Darham. En mi posición no estaba al tanto de todos los planes de Darham. Entiendo. Pero eso no significa que no pueda averiguar a dónde se dirige. ¿De veras? ¿Cómo? Debemos ir al fuerte de la montaña. Allí había una radio inalámbrica. Si la encontramos, quizá podamos interceptar las órdenes de Darham. De acuerdo. En ese caso, vamos allá. Pues ya sabemos. Objetivo. Al fuerte de la montaña. ¿Dónde estaba creo que los materiales? No, no. Era la zona que yo os decía quiero bajar ahí porque sé que hay un diccionario y te pedía una contraseña. Es ahí. Ahora sí que me acuerdo. ¿Dónde estás? Fuerte de la montaña. He tenido suerte. La otra persona que estaba mirando la guía sí que tenía que luchar. Yo no. Me he librado. Hombre, después de todos los diálogos que me hacen leer que no estoy obligado pero para hacer algo diferente y ya os digo, ¿eh? Yo veo los anteriores capítulos que hacía con la versión 2015-2014 y realmente ha valido la pena volver a empezar. Buena calidad. Me estoy poniendo todos los diálogos realmente importantes. Los objetos más importantes. 100% pasado. Partida plus. Estupendo. Me hubiera gustado que también como partida plus y porque estamos acostumbrados que hubiera incluido trajes. Que veo que los RPGs casi nunca lo suelen hacer. Cosa que Catcom cuando hace juegos así pues sí. Parece el panel de control de algo. Ahí estamos. Déjamela a mí. Sé cómo funciona. Eso es. Ya nos está sirviendo de ayuda tenerte con nosotros. Aún no me des las gracias. Más adelante te seré más útil. Vamos. Démonos prisa. ¿Dice algo diferente? Ah, vale. Venga, que quiero mi diccionario. Además, siempre es ese pánico de que se me olvide. Ahí está nuestra radio, pero vamos a por el diccionario y nuestro cofre, 680, talismán del fuego, repetidor sencillo. ¿Ves el volumen 4 del diccionario de espíritus? ¿Lo coges? Vamos a leerlo. ¿Lo ves? Esto sí que me interesa leer. Sobre el espíritu del camino. El espíritu del camino es el espíritu tan numeroso como las diversas sendas que puede tomar un ser vivo. Ayuda a aquellos que se han perdido a recordar el camino elegido, pero nunca impone el que deberían escoger. Eso está muy bien. Sobre el espíritu de la flor. El espíritu de la flor es el espíritu que es responsable de todas las flores. Su cometido es eliminar todos los males de las flores. Parece que aquellas a las que no ha alcanzado se ha convertido en deños. Me encanta porque estoy leyendo algo que se supone que es como más a ver qué dice y la música como si estuviera leyendo algo de grave o de asesinatos o de suspense. Sobre el espíritu de la fuente. El espíritu de la fuente es un espíritu sencillo y pausado. Tiene el poder de relajar a la gente y calmar su ira. Se dice que a veces se siente atraído por una bella voz cantante y muestra su forma. Sobre el espíritu del pozo. El espíritu del pozo vive en el interior de los pozos. Proporciona agua pura para beber y lavar. Está a las órdenes del espíritu del agua aunque es menos indulgente con los que contaminan su esencia. Y ya está. Vamos a mirar la radio. ¿Esta es la radio inalámbrica? Bien. Sigue aquí. ¿Aún funciona? Lo intentaré. Por orden del emperador ahora rachno de factura humana materiales obtenidos Sería como una transmisión completamente. Cinco piedras de los grandes espíritus juntas lo deja ahí en misterio. Juntas destrucción directamente. Creo que es todo lo que podemos recibir por ahora. ¿Quiere decir eso que Darham está en rachno? Eso parece. ¿Qué estará haciendo allí? Le he oído decir de factura humana y materiales obtenidos. ¿Qué querrá decir? Quizá está allí para conseguir materiales para fabricar una piedra de los grandes espíritus. ¿Fabricar? Sí, el emperador Darham tenía un equipo de investigación dedicado a ello. ¿Es posible? Todas las pruebas fracasaron y el ejército decía que era un derroche de dinero pero... ¿Hay alguna posibilidad de que pueda tener éxito? Sí, el principal problema era hacerse con los materiales necesarios. Las piedras de los espíritus normales no servían, pero se han encontrado lo que necesitan. Dime, Tatjana, ¿por qué Darham se desvive para conseguir las piedras de los grandes espíritus? El arma definitiva. Eso es lo que quiere. ¿El arma definitiva? ¿Qué es eso? Se construyó en la antigüedad y se dice que tiene un poder de reducir el mundo entero a cenizas. ¿El mundo entero? Sí, pero nunca me dijeron qué tipo de arma era o dónde estaba escondida. Solo sabía que teníamos la orden de reunir todas las piedras de los grandes espíritus. Entiendo. Es lo que me dijo el espíritu. Si se reúnen las piedras de los grandes espíritus, nacerá el poder infinito. El poder infinito debe de ser el mismo que el arma definitiva. Si cayera en manos de Darham, el mundo estaría en Sumerthed. Bueno, a Sumerthed. Hay algo más que me preocupa. ¿Por qué Darham se llevó a Lilia? Ya debe de tener la piedra de la luz. Ya no debería servirle de nada. Eso pensamos, pero está claro que hay algo que esconde. No lo sé, pero insistía en que la mantuviera con vida. Así que no creo que debamos preocuparnos de que la maten. Vamos, Kar, volvamos a Ragnar. Si no nos damos prisa, será demasiado tarde. Tienes razón, no podemos retrasarnos. Vamos. Solo recibe electricidad estática. ¿De verdad que no hay nada más? Vale, porque como me entere que hay un objeto o algo importante, me voy a cabrear. Algo me dice que tenemos que volver hacia abajo. no no nada. nada. Uy, Zip. Este es un traicionero porque ya lo vimos perfectamente que era él en una escena con Darhan. C-Corgor. No sabía cómo hacer esto. Zip. Estás aquí. He estado buscándote. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tienes tanta prisa? No te habíamos visto desde que nos encontramos en el fuerte. Es terrible. Wilbel ha sido tomada por los deimos. ¿Qué? ¿Wilbel? Por lo visto la situación es crítica. ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué hay del cuerpo de defensa? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a todo el mundo? ¿Está Lady Nafia a salvo? Uy, si supieran Dios. No se más. No he estado allí, ¿sabes? ¡Oh, Car! Tenemos que darnos prisa. Volvamos a Wilbel. ¿Qué? ¿Por qué los deimos atacaron a Wilbel? Ni idea. No me fío de Zip. Ya hemos visto que va de mosquita muerta y sabe más de lo normal. En fin, voy a mirar a ver qué más hace. Vamos al búho nero. Bueno, búho nero. ¡Búho real! Bueno, podía ser peor. Cortamos y ya de paso, creo que no os lo he dicho, pero por si acaso ya os lo enseño ahora. He aprendido las habilidades de Diezbek y ahora se supone que tengo que hacer lo mismo con Tatjana. Así que bueno, le haré entrenar poco a poco para que vaya subiendo también de niveles y demás. Vamos al búho. De paso me voy a curar y no lo veréis en cámara pero fuera de cámara aprovecharé y también le pondré accesorios buenos a Tatjana para que esté potente y simplemente os voy a enseñar cómo despido y en qué lugar me voy a quedar. No vamos a ir a Wilbel, yo voy a seguir la guía, vamos a ir a Androff y hablar otra vez con gente de ese lugar y así poco a poco que no va a caber en este capítulo pero pondré un poco algún fragmento y nos vamos a la república de Katena me estaba asustado digo no me no me carga es es verdad que unos forasteros expulsaron al ejército de Didwell Despiste deben de ser muy buenos los tienes delante hablar primero con estos últimamente lo he pasado de miedo con mi esposa me vigila desde la azotea para asegurarse de que no entro en la arena y yo finjo que voy a hacerlo y se pone furiosa últimamente ¿crees que estás listo para enfrentarte a mi mentor el señor cacha el gato? de acuerdo muy bien ahí va el señor cacha va a esconderse en uno de los seis arbustos trata de hablar al arbusto en el que creas que está si aciertas tú ganas venga empecemos señor cacha ¿dónde estás? eso no vale es que al menos que diera un poco las pistas ostras bueno el de la guía veo que falla más de una vez y aquí la pregunta es si aciertas te da algo no lo sé no tengo ni idea voy a elegir este vaya no el señor cacha se escondía aquí bueno no dejes que te afecte el señor cacha se esconde muy bien dejémoslo por hoy inténtalo de nuevo en otra ocasión bueno lo probaremos en el siguiente capítulo seguramente vive y deja vivir y que tus nalgas lo disfruten estaros atentos al tiktok porque si hubiera una reacción de algo muy guay que no os puedo especificar aquí así que echarle un ojo en las redes sociales aquí debajo suscríbete dale like comenta a tope este capítulo y a ver el capítulo 29 si todo va bien y vamos a weevil lo que sucede ahí ya veremos adiós gracias por ver el capítulo 29 y y y y y y y y